Bienvenidos amigos a un nuevo video de modo carrera Leeds United Mis 11 jugadores que jugaron el ultimo partido Estan ahi en cancha y va a haber muchos cambios Porque en el ultimo video la rompieron con los likes La rompieron con las recomendaciones de fichajes Y tengo la lista armada Y vamos a salir de shopping Recuerden que es muy importante sus comentarios Recuerden lo muy importante que son sus likes Y sus suscripciones si les gusta mi video, les gusta mi canal Que vos te suscribas Es como una donacion gratuita No es una donacion pero me ayuda mucho a seguir creciendo Asi que te lo voy a agradecer Quiero decir algo, que yo sea argentino no quiere decir Que los refuerzos van a ser argentinos Lo quiero decir porque me ve gente de España Y de mucha de America Y me ve gente de Japón, de Marruecos, de Australia No, no De esos lugares no me ven Entonces eso es algo que quiero decir porque me lo han puesto Los refuerzos no van a ser argentinos Yo voy a reforzar este equipo en base a lo que siento Que tiene gran potencial Barato y nombres que me gustan En base a eso van a ser los fichajes Una vez aclarado esto Quiero entrar a central de transferencias Y quiero mostrar un poquito el equipo que tengo Porque me he encontrado con jugadores muy jóvenes Como por ejemplo Meslier Al cual ustedes me lo mataron Y yo le voy a dar la titularidad en el equipo El lo sabe, yo lo sé Y su tía Irma Que prepara unas empanadas de carne Que están buenísimas, también lo sabe ¿Sí? A ver, arquerazo Y tenemos a Kiko Casillas Que si lo puedo vender o no Para hacerme algo Copado Y me traigo otro media 70-70 y pico Con proyección Llorente 26 años Media 76 Me encanta Me encanta para ser uno de los defensores Que voy a tener ahí en rodaje Miren este Este central Robin Koch Miren el hopo que tiene Miren la edad que tiene Va a ser convocado a la selección alemana Como que me llamo Sebastián Este tipo si es por mi Se queda a vivir en el Leeds Y le voy a dar la cinta de capitán Cooper Uno de los centrales Uno de los capitanes Que alternan la realidad con el Leeds No le puedo comer el puesto Eso es otra cosa que quiero decir Quédense tranquilos los fanáticos del fútbol Que yo voy a respetar la historia del Leeds Jugadores como por ejemplo Eileen No lo puedo sacar Por más que tenga 28 años Tengo una media 75 Es un jugador histórico del Leeds Que viene desde hace mucho tiempo Consiguió ascender a primera división A la Premier League Mejor dicho Y yo le voy a respetar el puesto Pero después A ver Miren Phillips Edad normal Copado Harrison Me encantaría Poder Es jugador del City Si Tengo que tratar de ver Si después lo puedo renovar Y que más Acá está el problema Este es el problema Que identificamos todos Los MC del equipo Además de ser grandes Son muy poco ágiles Y ahí es donde vamos A apuntar el refuerzo Con estos dos jugadores Pablo Hernández Krat Quiero que cuando se retire Se quede a vivir en el club Pero tiene 35 años Y esa media Probablemente vaya para abajo Porque después Lo tenemos a Tyler Roberts De Gales Con tan solo 21 años Que va a tener muchos minutos Amigos Una vez con esto revisado Rafinha Acá lo tenemos Que en el capítulo anterior No lo mostré Lo tenemos acá 23 años Excelente Con esto reforzado Que voy a hacer Ustedes me dejaron Un montón de comentarios Pero un montón de comentarios En cuanto a refuerzos En el primer capítulo Fuimos por Álvarez y Ursi Ya tenemos información Y quiero decir Miren este comentario Que me han dejado Ursi En nada más De 6 meses Más allá de que yo Tengo un trato con él Que me lo tenía que llevar Como vieron en el primer capítulo En la vida real No joda En 6 meses Me lo podría chupar gratis Por lo cual Ustedes que dicen Vamos a ver Y ahí armé Un listado De jugadores Que los quiero Este jugador Yo no solamente Lo quiero Lo necesito ¿Por qué? Porque me gusta mucho La vida real Y siento que es Un pedazo de crack Además Movimiento hábil Es pierna débil Y armé Con todas Sus recomendaciones Jugadores De todo Tipo Lugar Continente País Y demás Que vamos A tener En cuenta Con todo esto Algunos más baratos Algunos más caros Algunas sesiones No lo sé Pero comienzan Los fichajes Y voy a salir De compras Así que vamos a comenzar Vamos a simular Un par de días Recuerden que estamos jugando Tenemos que jugar Esta final Si Tenemos que jugar Esta final Contra la Sampdoria Vamos a pasar Están jugando Al GTA Acá por el barrio Viste Lanús Zona picante Previo al partido Con la Sampdoria Ustedes también No paran De tirarme Centro Claro Me sacaban Todos valoraciones De mierda ¿Por qué? Porque tengo que entrenar Yo Vamos a entrenar Esto fue algo Que les sumamente Les agradezco muchísimo Porque si ustedes No me lo hubiesen dicho Era muy probable Que no me hubiese dado cuenta Vamos a realizar Este entrenamiento Para tratar de dejarlo Lo más arriba posible Si Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ahora si me gusta Esto lo que me dijeron Que yo no lo sabía Es que haciendo esto Jugamos Estos resultados Siempre te quedan guardados Entonces cuando se vuelven A repetir estos ejercicios La Ya la tenés Tiro colocado A los ángulos Bien Ok Perfecto Vamos en busca Atención Atención acá Bueno, a ver No fue tan mal Una B No está tan mal Y vamos con el último Me llevé la A Me llevé la A Buen resultado El equipo Está entrenando El equipo Se está preparando Para lo que viene Que es la gran final Del torneo Lo cual nos va a representar Casi 3 millones De euros Voy a necesitar Amigos que me expliquen Por qué me figura esto Por qué me figura El signo de admiración Imagino que es porque Está jugando de MC Y él juega de MCO ¿Cómo puedo hacer Para que Pablo Se empiece a entrenar Como MC? Digo Es por acá Necesito sus consejos Plan de desarrollo Si Creo que es acá Es ahí Dentro de 135 semanas Esa flechita Va a dejar de aparecer Me parece mucho Para un jugador Con la experiencia de Pablo Pero quiero que ustedes Me ayuden Si Vamos a salir a cancha Y vamos a ver Cómo nos va Partido picante hermano Partido recontra Repicuso Vamos con la simulación Vamos Leeds Final de copa Este torneo Hay que ganarlo Porque nos puede representar Gratis un jugador En base a este torneo ¿No? Vamos Leeds Vamos hermano Vamos 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 Leeds Vamos Bien Este torneo Hay que ganarlo En este torneo Si el equipo No responde Voy a tener que salir a cancha Adelante La Sampdoria Tiene un equipazo Con Cuagliarella Y Calte Diabo Esos son dos muy picantes 18 minutos Bien Bien por ahora el equipo Me gusta A ver Rodri A ver Rodri Claro Rodri Claro Rodri Esas contras del Leeds Esas contras del Leeds Bien muchachos Estamos bien Estamos bien Pibes Vamos 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 A ver Vamos a meter cambio Vamos a meter cambio Pablito Está medio matado Ya Pablito Este Este que me juega MDMI Por Harrison Sabes que me gusta ¿No? Buen cambio acá Yo siento que es un buen cambio Entramos ahí Vamos equipo hermano No me quiero meter en cancha El 1 a 1 Representa que me meta Claro para ser campeón Hoy hay que ganar Cabeza equipo Terminar el partido Con un Sampdoria Que no nos mete gol Es pero sumamente importante Amigos eh Terminenos Juez Tiempo Tiempo Juez Dale campeón 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 Bien hermano Bien 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 Campeones Que nos sirven Para reforzar Por lo cual Se festeja Duro Pero ahora Ahora va a venir la apuesta Acá está el verdadero sueño Amigos Premier League por delante Aspiro sueño Fantaseo Con meterme en una clasificación Europa League Pero va a estar muy duro La pelea por el descenso Va a estar muy duro Confío Confío en el equipo Muchísimo Y esperemos estar a la altura A ver Que tipo de Whatsappies tenemos Y que tipo de novedades tenemos Premio del torneo Importantísimo Dos millones y medio Más unos anteriores Creo que cuatro palos y medio Que nos llevamos Tu desempeño en copa Felicidades por ganar la copa Bien 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 Me gusta Todos juntos hermanos Todos juntos Le quiero decir a la directiva del League Sinceramente Que si no fuera porque Mis suscriptores Me hubiesen alertado De los entrenamientos Era muy probable Que no los ganemos Así que Pido por favor Organicemos una fiesta Entre todos Que ustedes paguen los aéreos Y salimos de noche De joda por la noche del League Vamos Vamos Nuevo entrenamiento Ya tenemos dos a Porque se repiten ejercicios Pero este ejercicio No se repite Porque nunca lo hice Vamos en busca de esta Vamos a jugarlo Anota goles De larga distancia Bien Estamos muy bien En el mano a mano Estamos muy bien Como juega este equipo Me emociono Me emociono Me emociono No te dije La vengo rompiendo Lo que pasa Que estos pibes Estos pibes me motivan Estos pibes me dan ganas A ver A ver A ver Que empezaron a llegar news Este Uy sal Pero fuerte 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 Cabavinga Este también A ver Este también Es fuerte Es fuerte Vamos a encarar de una Por acá Julián Alvarez Es un jugador que queremos Si Sabemos que Ursi Si lo encaramos Dentro de 6 meses Lo podemos traer Gratis Literalmente Por lo cual Vamos a ir acá por Álvarez Reunión fuerte Reunión fuerte Tengo miedo A lo que puedan llegar a pedir Ustedes saben que yo Álvarez Lo necesito Ofrecer precio por transferencia Vamos a ofrecer precio por transferencia 4.500 Le vamos a poner 3 Vamos a ver en la tienda Yo la veo complicadísima Amigos Amigos Escuchame una cosa Yo creo que estamos bien Amigos Vamos a replicar Precio nuevo Si le puedo negrear Esos 150 lucas Nos podemos armar Una joda Entre todos Y armar una Una gay con el dipi Pasando música Y dale que va A ver A ver A ver acá A ver acá Bien Vamos a aceptarlo Vamos a traer a Juliáncito Juliáncito Bienvenido Al Leeds Entre clubes Ahora nos vemos Vamos a ver las caras nosotros Y te necesito ver Porque te extraño mucho Querido hermano Tanto tiempo Julián Te lo prometí Voy al Leeds Y te vengo conmigo Otra vez el mismo Viene Pero que rompe huevo Que es este chabón Por favor Bien El quiere ser Más Importante En el primer equipo De esta temporada O sea Si Va a ser importante Se vino amigo Se vino Julián Se vino nuestro Goleador Tenemos El primer Refuerzo Y ahora Hay que empezar A encarar esto A ver Ursi A préstamo Tampoco La que lo parió Cavavinga A préstamo Tampoco Saca A préstamo Tampoco Pero escuchame hermano No quiere venir nadie A préstamo ¿Cómo hago esto? Foyt Foyt a préstamo Me encantaría Me encantaría Pero Ezequiel Barco A préstamo Este si lo uso No me gana ninguno Y este es uno de los que quería Negociar préstamo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el mexicote Cholo querido Amigo Escuchame ¿Qué querés? Un vinito Un mate Escuchame Te llevaste al pistolero de arriba Tirame un centro a mí Te lo pido por favor Eso es lo que le estoy diciendo Por tu plazo Un año Un año Un año Un año amigo Un año Que me sirva como para ¿Viste? Con un año Primera temporada Héctor Herrera Refuerzo del carajo Me encantaría Bien 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 Y la billuya Bien Bien En términos de cómo vamos a vivir el salario de Herrera Esto es un tema delicado Porque la verdad que andamos cortos de plata acá hermano Vos ya te lo llevaste al pistolero de arriba 50-50 Cholito Qué refuerzo Si nos traemos Herrera Metemos bombazo ahí en el mediocampo Te pido por favor Cerremos el 50-50 Segundo Refuerzo Adentro 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 Volvemos a tirar un entrenamiento Tenemos una B ahí Ah, ah, ah No estamos tan mal Seguimos en esta preparación Amigos Voy a necesitar sinceramente Que ustedes me orienten mucho Con respecto a las transferencias Como mostramos Nos trajimos ahí a Julián Pero algo está pasando Que o no sé bien Qué tipo de jugador Voy a necesitar su ayuda Sinceramente Voy a necesitar Su ayuda Amigos Sinceramente estoy empezando a preocuparme Periodo de transferencia abierto Dice allá arriba a la derecha Me queda esta semana Y me queda todo este mes Por lo que estoy viendo Porque a partir de acá El periodo de transferencias Está cerrado No puedo traer ningún jugador Voy a necesitar que ustedes me ayuden He puesto He puesto aquí Algunos jugadores nuevos Para ir en busca de ellos Por ejemplo Un jugador Que actualmente Está en la segunda división De Inglaterra A ver si tiene ganas Como de sumarse Antes de ir por él Prefiero ir por todas Estas opciones Que puse Si Soko Préstamo Si Soko sirve Mourinho querido Escuchame Lo tenemos que poner de acuerdo Rápido Vos no lo querés Yo lo quiero ¿Acepta Mo? ¿Acepta Mo? ¿No acepta Mo? Mo aceptó Que tenga buen día Me dice No Voy a tener un buen día Si Soko acepta Si no acepta El día va a ser Una choronga Cinco Whatsapps Tenemos información Sobre Foyt Información 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 Rechazó O sea ¿Hay algo que estoy haciendo mal? El equipo no está mal El equipo está muy bien Pero Hay que reforzarlo Somos claros Que con el plantel Que tenemos Va a ser todo Muy cuesta arriba Ahí ya lo vemos a Julián Con un hambre absoluto Denle like Suscripción Como siempre A fuego en los comentarios Porque me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo capítulo El primer fichaje Llegó Nuestro delantero estrella Ya está en Leeds ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!